ok colegas ahora mira te voy a explicar para que tú puedas medir justamente lo que está explicando sobre una bobina 1503 y el encapsulado no te puede no te permite medir porque está mal ubicado es muy grande y muy fuerte su resina entonces lo que puedes hacer lo siguiente mientras al plano esquemático ubicas la bobina en este caso seguimos con el ejemplo de la bobina 1503 no y entonces como hay que medir de lado la continuidad y tengo que ponerle acá ya con el costado acá y tienen que mirar la continuidad pero como no puedo como te explica las razones entonces yo veo aquí que este capacitador condensador que está acá se comunica automáticamente porque está cerca no significa que por acá hay una comunicación ok entonces y también si hemos hoy nosotros vemos con quien comunica vamos a ver si yo voy aquí me comunico con el yodo con la punta del yodo que está acá mira va a ser la más mucho mejor y no te puedas enredar vistes acá se comunica este se comunica con el yodo donde pasa al yodo y la otra punta acá es el capacitor entonces agarro yo pongo aquí en este lado acá pongo yo la punta de multitester porque está ubicada acá cerca la comunicación acerca la bobina y la otra punta el multitester la pongo aquí en esta punta del yodo ok repito porque como la comunicación de acá es cerca este lado extremo de este extremo el primero capacitador que está acá y si yo agarro presión o la parte de acá este comunica con este diodo y si fuera esto de acá lo mando para acá pero en este ejemplo me está dando que se comunica con acá entonces tú vas a poner definitivamente tu multitester vamos a poner aquí una punta y la vuelta apunta acá y te va a dar continuidad te va a dar continuidad y así vas a poder saber si esa bobina está bien recuerda la bobina es un enrollado de alambre y viene por el dolor por dentro en la cual a nuestra energía en forma de campo magnético no eleva el voltaje si eleva la tensión de los capacitadores de la guía a través de la bobina en campo magnético y va a elevar la tensión de los cuatro voltios de los capacitadores que están acá y después sale el voltaje elevado sale el bajo elevado al diodo es la función de la bobina recuerda y se mide su medición es en continuidad y en henry también en su valor la línea de la letra l es su simbología y ya saben que los andenes y bajos y baja es del plan esquemático ok entonces ahorita voy a hacer vamos a hacer un vídeo en la cual cómo se hace la medición listo ok sigamos ok colega entonces vamos según el plan esquemático me dice que a través de este capacitador que está acá no me ingresa mi línea no y se da vuelta por acá por aquí de vuelta 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 y sale por acá por este yolo entonces quiere decir que si yo opusión acá en una punta del mundo y te apunta por acá me va a dar la continuidad mira entonces es una forma de medirlo sin que puedas tú continuidad estamos viendo la cantidad de la bobina la continuidad de la bobina ok la cantidad de la bobina listo se ingresa por acá de vuelta 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 fuera por la bobina y jueces de la vuelta es su grosante bajos antes y sale por acá significa que si pidea está bueno no está rota si nos pidea está parado acá vamos a mí otra vez acá tiene con otro acá tiene otra bobina vamos a por aquí sí y vas a ver que está sonando y que está por acá también en la bobina también y estos chicos pues es la manera de utilizar la bobina no y en el plan esquemático como te repito sale que aquí en este capacitador que está acá ingresa la línea de la vuelta 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 la bobina en campo magnético ingresa cayó no y si esto es una manera porque como a veces no se puede ingresar porque a vez son encapsulados y no se puede medir no no hay manera entonces tienes que ayudarte con el plan esquemático donde ingresa la línea y donde a la bobina y donde sale para que lo puedas medir si pues es una manera de movil continuidad recuerda que siempre tiene que tener continuidad de extremo extremo la bobina tienen que tener continuidad de extremo extremo la bobina tienen que tener que unidad de extremo extremo ok listo es muy importante como repito acá tienen que tener su espacio en el contexto dice que tientas por capacitar y no por acá de vuelta 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 la bobina como campo magnético deja la intención ingresa por acá si es muy importante que ustedes sepan cómo se trabaja y cómo se utiliza los componentes electrónicos y casi el caso la vida acá por si acaso estoy utilizando yo como es muy grande la punta de mí me gusta esto es que hice yo en la red puse una pinza y le puse la punta de puntitas siempre hay que tener imaginación colegas listo así se mide continua recuerden la bobina tiene que medir desde el lado a la continuidad del lado a la continuidad en caso de que no tenga continuidad significa que la cara del rollo que le hemos enseñado realmente por acá es este que está acá no es este que está aquí acá donde estás para que aprendan rápida rapidísimo y rapidísimo aunque la bobina rota la bobina rota la bobina rota recuerden una bobina rota dentro de boca y tengo aquí y sale ya con otra línea con el número de línea el voltaje se pueden formar el campo magnético y van a su tensión ok listo vamos sigamos avanzando y y y y y y